En la bulliciosa década de 1970, la región de Kanto, que engloba la metrópoli de Tokio, Japón, fue testigo de un fenómeno que cautivó a la sociedad, los misteriosos avistamientos de ovnis. En medio de la creciente fascinación mundial por lo desconocido, esta región se convirtió en escenario de informes inquietantes de luces extrañas que surcaban el cielo y objetos, no identificados que desafiaban toda explicación. En un contexto donde los ovnis se habían convertido en una parte integral de la cultura popular, los avistamientos en Kanto ganaron notoriedad. La década de 1970 estaba marcada por la especulación y la búsqueda de respuestas a través de experiencias que desafiaban la comprensión convencional. En medio de este auge de la ufología, algunos casos destacaron en la región de Kanto. Uno de ellos tuvo lugar en una fecha específica y en una ubicación precisa, donde testigos afirmaron haber visto luces en el cielo que no podían ser identificadas. Otro informe describe objetos extraños que desafiaban la explicación lógica, dejando a la comunidad local perpleja. La comunidad local no tardó en reaccionar ante estos avistamientos inexplicables. La cobertura mediática se intensificó, capturando la atención de la sociedad y generando especulaciones sobre la naturaleza de estos eventos. ¿Eran señales de vida extraterrestre o simplemente fenómenos atmosféricos desconocidos? Las teorías variaban desde explicaciones científicas hasta especulaciones más fantasiosas. Expertos y ufólogos de la época ofrecieron sus opiniones, alimentando aún más el misterio. La sociedad se debatía entre la fascinación y la incertidumbre, buscando respuestas a través de la lente de lo inexplicable. Aunque el tiempo ha pasado, los avistamientos de ovnis en la región de Kanto durante la década de 1970 perduran en la memoria colectiva. El legado de estos eventos continúa desafiando nuestra comprensión de lo desconocido y recordándonos que, incluso en la era de la información, hay fenómenos que escapan a nuestra comprensión racional. Este relato busca ofrecer una visión general de los avistamientos de ovnis en la región de Kanto durante la década de 1970, invitando a la reflexión sobre la intersección entre lo misterioso y lo cotidiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!